Bien, hoy es viernes, viernes 27 de diciembre del 2019, faltan cuatro días para el 2020, a este año le quedan cuatro días, hoy es el último viernes del 2019. Pregunta Carlos, Juan, ¿ustedes recuerdan la discusión que tuvimos en el año 2000 cuando se inició el nuevo siglo? Que si era en el 2001 o en el 2000, ahora yo te pregunto, ¿la nueva década comienza la semana que viene o en el 2021? No, yo creo que en la semana que viene que comienza. Del 2010 al 2019, del 2020 al 2029 o del 2021 al 2030. Qué dilema, ¿eh? Qué dilema tan grande. Cuando uno nace no tiene edad. Perdón, Juan. Cuando uno nace, cuando llega a los 12 meses, que cumple un año. Un año. Entonces, ¿cuándo es que nace la década? El primero de enero. Se inicia con el cero, es decir, 10, 20, pero después... Con el uno que se inicia. Debe iniciar con el uno, porque incluso en los conteos ya de... Porque tú naces en el año cero, no. Tú naces en el año uno y en el dos cumple un año. Por tanto, en el 2001 comienza la década. Es que el que nació en el 2000, en el 2001 cumple un año. Seguro, y en el 2002 cumple dos años, pero no es eso. Es si comienza la década. La década comienza en el 2000. Comenzó esa década, ese siglo, y en el 2020 la excepción. Pasado mañana no termina. El 31 de diciembre del 2020 termina la década y comienza entonces la del 2021. Y termina en el 2031, el primero de enero del 31. Pero yo te voy a decir una cosa, eso no es un problema, ¿eh? Estamos discutiendo pendejadas. Estamos discutiendo pendejadas. Señores, luna nueva, San Juan Apóstol. Oye, ¿es San Juan? Apóstol y evangelista, uno de los cuatro evangelistas. San Juan, uno de los preferidos del señor. Patrono de Salcedo. Oye, que vuelan las mariposas, ¿eh? No, en junio, ¿eh? ¿Qué dice? No, ese otro San Juan. Ese otro es Juan, ¿eh? Es Juan el Bautista. El Bautista es en junio. Este es el apóstol. Y en enero está San Juan Crisoto. San Juan el Bautista es el día de las mariposas y el día que la gente se baña en los ríos. San Juan Apóstol es otra cosa. Un día como hoy nacieron Rosa Felicia del corazón de Jesús Ortiz de la Cruz. Doctora Felicia Ortiz de la Cruz. El industrial Raúl Antonio Torres. Raúl Torres, ¿dónde estará? Ese hombre en el gobierno de Jorge Blanco sonó mucho. Mi querida cuñada, analista, laboratorista, licenciada en... ¿Cómo se llama lo que hacen los análisis? El bioanalista. Floris Correa. La niña Marisol Martínez Fiallo. El señor Simón Erasme Matos. Cherlen Marichal. Julio César Mercedes Rivera. Orquídea Morel. Sí, señores, y una nota luctuosa. En el día de ayer cumplió años. Nosotros le dimos nuestra felicitación y recordamos que era un intelectual de la talla, amigo entrañable de él. Tenían el mismo estilo. Escribían sobre los mismos temas. El tema de Marcio Veloz Mayor. Pues falleció el señor Carlos Esteban Davis. Se murió el mismo día de su cumpleaños de un infarto. Lamentamos la muerte de Carlos y Carlos debía estar cumpliendo en el día de hoy alrededor de 82 años, si no me equivoco. Uno de los principales, español de origen fue premio de literatura en una ocasión. Bien, señores, ya tenemos un día, como dijimos, el último viernes de este mes. Mañana es sábado 28, domingo 29, lunes 30, martes 31. Se repite la historia. Vimos con curiosidad que en estos días, el largo feriado, por varias razones. Primero, las personas, hay algún grupo que es más grande que el que ustedes se imaginan, de dominicanos que salen del país. Desde antes del 24 hasta después de Reyes. Ahí están los que tienen casas en Miami, casas en Nueva York, los que esquían en Bale, los que tienen casa en España. Algunos, un grupo pequeño tiene casa en Lugano, Suiza o Italia, ¿verdad? Y hay otro grupo que no chequea con la tarjeta porque tienen negocios que no implica un aumento de actividad comercial y toman sus vacaciones, se van a veces para Romana, para Jarabacoa. Y esa gente se fueron en el tapón del 24. Tú no me oyes que tuve tantas horas en el tapón. Algunos te dicen, me dejó el avión. Pero esa gente no regresaron ayer. Esa gente se quedaron y la ciudad, aunque estaba congestionada, no lo suficiente como el 24. De modo que esa gente regresará el día 2 o el 3. Bien, señores, hoy vamos al conteo político. No tenemos ninguna tregua, ¿eh? Ayer, Leonel le tiró un viaje que vamos a hablar de él. Viernes 27 de diciembre, último viernes, la Junta deberá depurar y darle revisión final a su padrón. Y entregárselo a los partidos. Esos son los dominicanos que están habilitados para depositar su voto en el mes de febrero. Al mes le quedan, al año y al mes le quedan cuatro días. 43 días para el 8 de febrero en que cesarán las encuestas. 49 días para el 14. La campaña cesará. Y 51 días, dos días después, elecciones municipales para alcaldes y regidores. 67 días para la fecha límite que tienen los partidos para registrar candidaturas. Y 119 días para tomar posesión las autoridades municipales. Al mes vienen las elecciones presidenciales con nuevas autoridades presidenciales. Miren, hay mucha gente que le llama la atención el libro que me regala un amigo querido que se llama Héctor José Rizek. Se acabó el libro, señor. ¿Ya no lo se acabó? No, ya mandaron el del, ya me mandó, Héctor José ya me mandó el 2020. Pero lo que quiere decir, se acabó el libro. No es el martes que acaba. Doctor, le quedan dos días, se acabó el libro. Doctor, ¿y usted en los feriados escribe cosas ahí? ¿Eh? ¿En los feriados usted escribe cosas ahí? Ahí es que yo me escribo. Porque ahí escribo yo dos y tres páginas para entonces el no feriado, el de trabajo. Igual eso de que hoy no hay nada, ¿te acuerdas? Los periodistas cuando están por coger a suelto dicen, hoy no hay nada y hoy se van. Deciden que ahí no hay actividad. Maestro, quedan cuatro días, quedan cuatro hojas, no se mortifiquen. Pero eso pasa ahorita. Si pasaron 361, van a pasar cuatro. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y recordarles que ya usted tiene viernes, sábado y domingo para reflexionar qué va a ser el día miércoles, cuál es su propósito, va a rebajar, va a rebajar, va a dejar de fumar, va a dejar algo que le ocasiona mucho gasto, ¿verdad? Algo que le ocasiona mucho gasto. A saldar una deuda, doctor. Usted no va a coger fiao, va a dejar de jugar palé, va a bajar la cerveza, va a tratar de cambiar de trabajo, va a cambiar de jefe. No se le ocurra algunas propósitos que no se cumplen. Por ejemplo, uno piensa que uno se pertenece. Cuando usted tiene familia ya usted no se pertenece. Pero con una cosa que me enseñó el maestro Solano, usted de sus hijos, pero a veces sus hijos no son de uno. Usted tiene que hacer su propio agenda. Porque yo no, en la agenda de ellos no está uno. Por eso se creó la famosa casa de retiro o de descanso. Doctor, usted no sé si es un término de uso particular, pero hay beneficiarios circunstanciales, doctor. Es decir, usted hace su plan, le va bien y los que están en el entorno se benefician, pero no porque estuvieran incluidos en los planes, sino porque ya está bien. Mira, yo tengo un amigo que tiene tres hijas y un varón. Y tiene tres hijas y un varón. Su esposa y sus dos amigos. Tiene dos amigos de toda la vida. Su mujer de toda la vida. Tres hembras y un varón. Y cada persona que gire en torno de él, que ha construido una vida y una estructura, son un problema. Ay, Dios mío. Y entonces él me dice, muy tranquilo, tú sabes lo que yo llegué a la conclusión de que el problema soy yo. Porque yo no voy a tener tanto problema, ¿verdad? Yo creo que el problema soy. No, y después de mucho tiempo dije, cuidado si no soy yo el que estoy equivocado. Cuidado si soy yo el que esté equivocado, no de lo demás. Había un amigo de él. No, el papá de un amigo de Feli y mío. Uno de los muchachos se radicalizó políticamente y hasta preso cayó. Pero él tenía como costumbre comer con todos sus hijos. Y el que cayó preso por lo antitrujillita y después se hizo comunista, le dijo, mire señores, yo voy a acabar con ese problema. Ya nosotros vamos a comer tranquilo de hora para nada. Vamos a repartir la vaina esta a los pobres, como tú dices. Y nos quitamos ese problema. Entonces, se sometió a votación y se decidió que el que estaba equivocado era el comunista. El problema es, ¿eso es democrático? Hasta dueño de equipo de béisbol fuerte. Ahora, yo lo que le tengo temor es eso que hacen un propósito. Y va uno de la mujer y le dicen, oye, te puedes quedar con todo, pero yo me voy de esta casa. Eso no es una decisión muy bien ponderada. Que no, coge un fin de año y senta a la mujer y decirle, mira, te tengo una noticia. Todo lo que nosotros tenemos, es mucho, no, no, todo, todo. Yo me voy tranquilito. Y punto. Haz con ella lo que quieras. Haz con ella lo que quieras. Lo que pasa es que hay decisiones que hay que ponerla como en baño de María, y así, como que hay que darle un momentito, un cierto grado de fermentación para ver cómo uno la toma más correctamente. Yo conozco casos así. Y ella le preguntó, ¿y la deuda también? Dice, no, vamos a hacer una cosa. ¿Eso fue lo que preguntó ella? No, ella preguntó, ¿y la deuda también? Dice, no, porque ella era contadora pública. Le digo, yo te voy a decir una cosa. Dame un mes o dos meses para yo saldarla y entregarte saneado todas las propiedades y los negocios. Pero yo me voy. ¿Qué decisión? Entonces ella empezó a averiguar si él tenía un clavo. Pero si él tenía un clavo. Porque era mucho, no era una pendejada. Y de repente. Pero hay muchos casos así. Yo conozco otro que le dijo, junto a un gran consejo de familia, vamos a hacer una cosa, denme un sueldo y cojan ese todo. Para que yo se lo voy a administrar, porque ellos le pidieron que no se vaya. Dice, bueno, yo se lo voy a, pero me da un sueldo. Y ya. Mucha gente no sabe. Muchos propósitos. Claro, tú, por ejemplo, tú, que siempre has vivido muy ordenadamente, te voy a dar un consejo. Llega un momento en que cuando tú tienes mucha fortuna, tú no eres más que un administrador. Porque, ¿qué vas a hacer? Esos amigos tuyos que tú y yo tenemos. ¿Ves? Administrar, ya viví para mantener eso funcionando. No, es una maquinaria que muele caña todo el tiempo. Yo digo que es una fábrica de vidrio. ¿Tú sabes qué problema tiene la fábrica de vidrio? ¿Cuál es el problema? Que no pueden apagarse. No, no se pueden apagar. La fábrica de vidrio, cuando se fundía la... Porque se hacía líquido y cogían por la tubería. Si se apaga, se enfría. Eso es la tubería y se daña todo. Se daña todo. Hay que cambiar muchísimas cosas. Y eso pasa con alguna fortuna. Pero, señores, esas son reflexiones para decirles, hagamos nuestro propósito. Y como muchos dicen, déjame ver qué voy a hacer con mi vida. Ese problema no lo tengo porque ese es el día 2. Si estoy vivo, nos vemos aquí. Mañana en el agropecuario, nos vemos aquí. Vamos a ampliar el comentario diciendo lo que pasó que va a tener repercusión en lo que resta del año que comienza, o de lo que resta del tiempo a partir de ahora. Primero, hace cuatro días hicimos un comentario sobre la situación de la Iglesia Católica con el pronunciamiento del jefe de la Iglesia, el Papa Francisco, que ordenó que no tuvieran contemplaciones con los que se han encargado de desacreditar a la Iglesia y que ya hay que poner fin a eso exponiendo a los depredadores, sobre todo los que abusan de niños. Nosotros entendemos que República Dominicana no está en la situación que está en otros países, pero no por falta de casos. Lo que ha pasado aquí, que ha habido encubrimiento a todo nivel. Se encubrió a nivel de obispos, sacerdotes, escuelas católicas, universidades. También se encubrió a nivel de nuncios y a nivel de la propia Iglesia en Roma. De modo que ahora, ese Papa que decide limpiar la Iglesia, por lo menos pone de manifiesto claramente y justifica al Papa anterior, Benedicto XVI, que queda muy bien parado porque se da cuenta de que el problema era tan grande que prefirió irse. San Pablo I, que así se llama el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo I no queda bien parado porque su reinado estuvo muy activo en el ocultamiento de pederastas y de abusadores. No le quitan sus méritos, fue un gran Papa, pero parece que se dejó manejar de una cosa que se llama Curia Romana, que es como un anillo vaticano. Y sobre esas agendas son las que manejan la política de la Iglesia Católica. De manera que hoy nosotros vemos que el obispo y rector de la Universidad Católica dice que la Iglesia en República Dominicana va a tomar medidas en esa dirección. que el listín diario, que escribió un editorial el fin de semana también, que nosotros dijimos que este iba a ser un año muy activo porque se iban a poder de manifiesto muchas cosas. Entonces vamos a tener la historia de un hombre que se trató de denostar porque políticamente tenía posiciones y el que tiene posiciones políticas tiene problema en este país, que fue el cardenal dominicano. Hombre con defectos y virtudes, pero él no cubrió culpable, pero salió de los abusadores sin hacer escándalos, específicamente tres obispos los sacó de la Iglesia sin ninguna mención, sin ningún comunicado, los sacó y los retiró. Así es que a Monseñor Nicolás de Jesús, a quien hicieron todo lo posible por hacer todo lo imposible para desacreditarlo, parece que Dios lo protegió y hasta los padres de una muchacha que perdió un poquito la noción del tiempo y del espacio tuvieron que certificar que él no era el padre de un niño, ni ella tampoco la madre. Una cosa que para un padre y a una madre les resulta difícil, pero lo hicieron los padres de esa mujer y despenalizaron a Monseñor después de retirarse. Hicieron todo lo posible y casi dieron un golpe de Estado. Lo único que coincidió el mandato de él con los ochenta y pico de años que le había dado el Papa de prórroga. Entonces no fue muy estridente. Además, perdió un poco de facultades, un poco de facultades. De modo que esperamos que República Dominicana tenga mucha actividad porque van a salir los casos y casos de sacerdotes y creo que uno o dos obispos que tienen acusación. No digo que sean culpables, pero tienen acusación. Número dos. Hay unas declaraciones hoy de un líder choferil, un líder político y un líder sindical. Tanto del sindicalismo de los choferes como de los patrones. Él está en todo y es el prócer don Antonio Marte. Quiero decir y quiero decirle a don Antonio que no se molesten decir que esa no es su voz. Porque primero su voz es imposible de imitar. Ya se hicieron pruebas. No es su voz. De manera que lo que puede decir es que se ha roto la privacidad. Pero lo que él dice está dicho. Esa es una situación que lo suma a algo que vamos a decir. Que es un equipito. Un equipito en béisbol se dice que es aparentemente un equipo de pocos jugadores. Pero que en un momento dado realizan una labor espectacular y son capaces de ganarle un juego a un equipo de grandes ligas. Aquí hay un equipito en el que este señor se suma. Y es uno de los comentarios que tenemos. Otra cosa, el tema haitiano. Ahora que es que esa pintura es dura. Fíjese como en el momento estelar del desorden en Haití. Desorden que es costumbre allá. Las tropas se van de Haití. La otra es el tema de César el Abusador. Nosotros hemos encontrado en nuestros archivos algo que no sé si le va a ser bien o le va a ser mal a los que se mencionan ahí. Pero es imposible no dar esa publicación. No la ponemos hoy porque tiene una hora y cuarenta minutos. Dos programas que se hicieron con el señor Francisco Franco, conocido como Franklin Franco. Que por una eventualidad de esas cosas de la vida, es el padre real de dos mujeres que tienen ahora un papel estelar en la vida pública dominicana. Una esposa de Juan de los Santos, un propietario de bancas de apuestas que incursionó en política y que ganó una alcaldía en Santo Domingo Este. Fue muerto violentamente por una persona que lo mató a tiros. Fue un gran alcalde, tanto en la forma de administrarse como en la organización de un municipio muy complicado, el más grande del país, como municipio fuera del distrito. También ese Franklin Franco es el papá de Berlinesa, la viuda de Juancito, la dueña de los negocios de Juancito y que tiene un cargo en una institución social en que el gobierno, por la labor de su marido, la honró con un nombramiento. Franklin Franco es el padre de una señora que su primer matrimonio fue con Goris Moya. Goris Moya es un diputado de Santo Domingo o del Distrito Nacional y él es un hermano de Juan Moya. Eran dos hermanos. Tercero, esa muchacha divorció de Goris y se casó con César, ¿qué apellido es César? César Emilio Peralta. César Peralta, conocido como César el Abusador. No sé por qué el apodo del abusador. Ese señor, tenemos la historia, es mucha casualidad que sea el padre de esas dos muchachas, que las dos están en tela de juicio y que ese caso quiere usarse en contra del partido de la Liberación Dominicana, de Danilo Medina y de esa persona. ¿Por qué? Porque se quieren acusar de ocultamiento. Sin embargo, eso ustedes lo van a ver en un momento en que tendremos la necesidad de conseguir dos horas para pasar la entrevista con Franklin de los años 90. Él nació en el 39, él tuvo problemas con la justicia de Estados Unidos, tuvo preso allá y aquí. Pero eso va a salir porque el equipito, el equipito va a ocuparse de sacar eso. El equipito es el último comentario que queremos hacer, que es ahora en medio de una tregua navideña, el presidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente, instó a quienes hacen encuestas de intención de votos a medir los candidatos y no solo a los partidos, porque no se mide un partido de 46 años con uno de apenas dos meses. Hacen encuestas amañadas, esa es la encuesta que da Gonzalo con un 40%. Hacen una encuesta amañada, la firme encuestadora, la del Palacio, no es Asisa, esa no es Asisa, para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. La realidad es que va a quedar en tercer lugar, que van a quedar en tercer lugar y serán derrotados por la fuerza del pueblo. Vaticinó sobre la advertencia del Partido de la Liberación Dominicana de que defenderá el voto, sostuvo. Ellos son el poder, los que tenemos que defender el voto somos nosotros, los que hacen fraude son ellos y nosotros tenemos la voluntad del pueblo. Dijo que su partido llenará un vacío, que había un vacío, en la sociedad de ciudadanos que quieren participar en política y no habían tenido la oportunidad. Él no le había dado la oportunidad en 46 años. El romanticismo envuelve al doctor Fernández, unido a un deseo marcado que nunca ha florecido, que es el ego y el resentimiento. Como un hombre que pudo haber terminado con laureles, porque todos esos errores se hubieran quedado en el pasado y se ha empecinado de una manera enfermiza a tirarse, a ahogarse en un mar que él no tenía que hacerlo. Yo creo que Danilo se pasó de prudente, realmente creo que Danilo se pasó de prudente, porque un hombre que él mismo dice que en seis días él ha logrado un tamaño mayor que 46 años, del que él se fue, del que él se fue, porque no dio las oportunidades a nadie. Busquen la cantidad de reuniones convocadas por él en los 20 años que dirigió eso, busquenla. Yo creo que él ha perdido la noción de la realidad, pero como los presidentes de la República tienen siempre un ahorro que lo hace el ejercicio del poder, tiene gente que lo sigue y como nada más se está oyendo la voz de Leonel, Danilo no habla, el gobierno no contesta, el candidato no contesta. Ellos están pensando que Leonel se está cocinando en su propia salsa y lo hace, pero Leonel no va a ser presidente de la República jamás, pero está haciendo un trabajo en que parece ser que se va a llevar de por medio al partido a Danilo y al candidato del PLD, porque me parece que Danilo, fuera de que es muy prudente, parece que le tiene cierto o mucho respeto o mucho temor a Leonel. No lo quiero provocar, pero me parece que le tiene un poco de temor. Leonel es más agresivo, injusto y desaprensivo que nunca, justamente ahora, es lo que dice. Que el gobierno y el PLD hacen fraude, es decir que en seis días que se ha hecho fraude, ¿de qué él salió? Tres campañas de él y dos de Danilo, todo eso fue un engaño que ese partido hizo. Dirigido por él, el ego lo va a matar. Está haciendo a Danilo una víctima, pero lo va a victimizar. Se olvida de que él dirigió ese partido veinte y pico desde que se murió Juan Bosch, que no le dio oportunidad a nadie de que optara por la presidencia de ese partido, de que nunca lo activó. Entendía y lo dijo que el jefe del partido es el presidente. Él piensa que aquí se hizo un metro sin costo. La obra más monumental que se ha hecho aquí es hacer un metro en esta isla. Pero cuánto costó, aplicándole la misma ley de Catalina, cuánto costó ese metro que saquen el costo. Cuánto costaron los planes sociales de Leonel Fernández. Cuánto costó la compra del Este, cuánto costó lo que el país le pagó a Haití después del terremoto, incluyendo, no una universidad, no. La universidad fue el menor costo, todo. Cuánto costó lo que se robaron de Zulán, robado. Hay gente que le da como tiriquito. Un ladronazo con su... Se llevó ochenta millones de dólares en los bolsillos. Que la justicia lo descargó, lo felicito. De ciento treinta solamente se auditaron cincuenta. Y tuvieron que pegarle fuego a los cincuenta en la universidad, para que no lo auditen. Arturo del Tiempo. España lo estradita y ellos lo desplumaron. Todavía hay tres edificios por ahí que no se sabe en mano de quiénes quedaron. Fue un globe. Esa cuadra se la dejó mi querido amigo y hermano, don Antonio Fernández Collado. Esa fue la herencia. Y doña Yolanda. Los tucanos. Él fue y se montó en los tucanos cuando lo compró. Él, ahí está. Y en cuatrocientos noventa y tres días, gastó cuarenta y cinco millones de dólares en viajes, en los tres periodos. En cuatrocientos noventa y tres días, son más que un año que se pasó de los tres. Se pasó un año viajando. Y eso costó cuarenta y cinco millones al país. Él pavoneándose por ahí. Entonces, ahora resulta que él es el que traza la política del equipito que ha encontrado, naturalmente, partidos que no tienen ningún futuro y que se han unido. Y me da mucha pena, me da mucha pena que los estrategas estén pensando que él se está llevando un partido y que el PRM va a ser el beneficiario. Miren, se dañó él, le está haciendo daño al PLD y se va a llevar al pobre Luis Abinader y al PRM. Todavía en esos días que faltan, que son 142, todavía Lionel se atreve a dañarle la vida a muchos políticos. Es una pena que no aparezca alguien que le diga, tú tenías la solución con tu partido. A ese partido se le pudo dar oxígeno cuatro años más. Señores, nosotros no somos tontos. El PLD no se lo merecía. No se merece seguir en el poder, realmente. Él lo PLDíta lo que se han buscado eso. Pero, usted tiene que manejar con lo que el barco trajo. Y Lionel no es el hombre para arreglar este país. Lionel es un resentido que lo único que está haciendo es dedicarse los últimos años, amargarle la vida y a llevar hasta las últimas consecuencias a Danilo y a su gente. Él no está buscando el poder ya. Él dejó eso. Es la destrucción de Danilo, del PLD y de su candidato. Yo no sé hasta dónde él va a llegar. Yo sé que él, presidente, no va a ser. Lo que le preocupa es, cuando tú tienes uno de los cuatro hombres que pueden parar el país con el transporte, si Antonio Marte se suma a Ubiere y se suma a Caribe Tour, se para el país totalmente. Porque el otro está preso. Pero cuando uno... Este es el discurso de Lionel. Ese es el discurso, el de... Ojalá que Carlos pueda buscar el discurso de Antonio Marte, que aunque tiene dos o tres indecencias. Pero por aquí... Yo creo que aquí se dicen más cosas. ¿No tiene? Déjeme un momentito, por favor. Es increíble. Entonces, por otro lado, los generadores... El audio, doctor, de lo que dice Antonio Marte. Perdón. El audio de lo que dice Antonio Marte, ¿verdad? Sí. El tema de los generadores. Le da igual, ellos quieren seguir facturando. Y el instrumento de Lionel. El instrumento de Lionel. Cojan una colección de artículos de un economista que siempre escribe en el periódico hoy, generalmente los viernes o los jueves. Y esa es una expresión de ese grupo. Sin tener la opción de poder. Ese señor critica medularmente el gobierno por boca de ganso del grupo de generadores. Él trabaja para los generadores. Entonces, cuando... Ahí es el sermón de las siete palabras. La iglesia con un millón de problemas embromando con la corrupción. ¿Y cómo se llama abusar de muchachito? Y no son dos ni tres. Oigan, Antonio Marte. Y es el discurso de Lionel con la voz de Antonio Marte. Que no puede ser Antonio Marte que no es su voz. Porque él es inigualable. Adelante. A mí a veces me da pena escuchar los choferes. Señores, vamos a trabajar. Este gobierno del diablo lo que ha hecho es acabar con nosotros. No debemos mendigarle a estos desgraciados. Porque la pobreza que tienen los choferes ha sido culpa de este gobierno. Y voy yo, como presidente de CONATRA, a decirle a esta maldita gente del diablo que le den una caja a uno. Venga, capo. Ustedes están volviendo locos, eh. Despreocúpense que le quedan seis meses en el poder. Vamos a trabajar. Lo que debemos hacer es trabajar para sacarlos a ellos del poder. Porque lo que esta gente han hecho con los choferes no tiene ejemplo de comparación. Vamos a trabajar todos. Vamos a unificar todos para ver si salimos de estas pesadillas malditas que tenemos nosotros. Si Leónel tuviera el privilegio de tener el léxico que tiene el distinguido sindicalista tuviera el mismo discurso. Porque la esencia de Leónel es exactamente lo que ustedes acaban de oír. Naturalmente, muy bien dicho, el fraude, el palacio, pero es exactamente lo mismo. está envenenado con el poder. No puede vivir sin él y no puede esperar más. Esperó, en el 12 no se pudo reelegir. En el 16 la reelección fue y en el 20 no le quedó más que irse, aventurar. y oigan, no va a terminar bien y es una pena, no va a terminar bien porque ese tipo de semilla no prende, eso lo que sale es veneno. Quería decir eso, nos despide Leónel Fernández y Antonio Marte con un fin de año que no tienen nada de tregua, ¿verdad? Claro. Y nosotros preferimos irnos por la salud. No se pierda el próximo segmento de Revista Hoy. Bien. Bien.